Chá, chá, chá ¿Ready? Yeah Chá, chá, chá Chá, chá Chá, chá Chá, chá Chá, chá Chá, chá, chá Te abrazo, te topo Y no me puedo orientar Te sueño, te siento Y te vuelves a escapar Mucha Esto no es forma de vivir Me niego, me niego a seguir Despierta mi sueño No me dejes de lirar Te busco de nuevo Y no te puedo encontrar, muchacho Tú me levantas Tú me matas Y me haces dormir Ay, no, corrida Tú me haces Y cuando dibujara Yo me voy a olvidar La corrida Yo me voy a olvidar Sin yo conocerte Mi vida era tan banal Fue anoche, fue soledad Llegaste y todo se fue muy bien Me enseñaste la verdad Para poder respirar Pero el fuego divino Y de obra sensualidad Me envuelve bien Y te odormen Recife La 101 Yo me llamo Llego Y te odormen